La administración de vacunas es uno de los procedimientos dolorosos que se realizan con más frecuencia en las revisiones de niños sanos en las consultas de enfermería. Con el objetivo de calmar el dolor y la ansiedad que les produce, el Centro de Salud Pío 12 de Ciudad Real ha implantado la tetanalgesia, una práctica que consiste en administrar la vacuna mientras que la madre amamanta al bebé. Las vacunas al ser con ahujas producen una experiencia desagradable y preocupante para los niños, para su familia y para las enfermeras que administran estas vacunas. Ofrecemos en todo momento la posibilidad a la madre de administrar la vacuna al pecho, indicándole que hay pruebas de evidencia científica que avalan esta técnica. Los objetivos principales que nos hemos planteado al realizar este trabajo ha sido humanizar el acto vacunal de manera que todos los que estemos implicados llevemos a cabo la técnica de la manera más humana posible, principalmente en el niño que vamos a vacunar, tanto la enfermera como los papás. La evidencia científica respalda este procedimiento sin que haya riesgo de atragantamiento. Lo más importante, aplicar las vacunas con una técnica de administración rápida, dejándola más dolorosa para el final.